La corrupción kirchnerista Recuerdo aquella tarde que estábamos en la Casa Rosada En la que le dije a Néstor Che Lupín, me parece que hay gente que está poniéndole sobreprecios a la obra pública Y él me miró Con un ojo me miró a mí, con el otro miró a la ventana Y me dijo, vos decís Y yo le dije, para mí que sí Y ahí nomás nos pusimos a luchar codo a codo contra la corrupción Pero no puedo creer que seas tan cara dura, Alberto Si hay videos, hay bolsos, hay pruebas por todos lados No podés mentirle en la cara a la gente La gente no come vidrio Bueno, no te creas, Mauricio En el tercer cordón del Corurbano Está saliendo mucho el sanguchito de vidrio Es bastante crocante Pero bueno, el jamón crudo Es bastante complicado Porque está a como 150 pesos Y la gente no llega